Muchachos, la final en HD. ¡Ay! Espectacular. El 10 lo hizo de nuevo. ¿Pero eso no es HD? ¡Cola roja! No, Pekadichin. Para que tu tele se vea como en la tienda, ponle directo y prepago y vas a ver las más grandes ligas en HD. ¿Y si estoy aguja? ¿Quién soy yo? ¿Papá? Entonces, pues, cuñado. No, lo recargas desde 15, lo quita nomás. Que tu tele HD se vea en HD. Con directo y prepago. ¡Tú mismo eres! ¡Cómpralo a sólo $49.90!